¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras, yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy vamos a platicar una historia para ustedes. Vamos a ver el video. Oigan, aprovecho para platicar la historia. Acuérdense que esas las grabo habitualmente en el coche. El fondo de hoy no es muy bonito. Por ahí va pasando un coche. Estoy en un estacionamiento. Pero platicaré con ustedes acerca de esta historia. Resulta, así como lo vieron en el título, que alguna vez, recuerden que no decimos ni nombres, ni fechas, ni nada. Alguna vez llegó a mi mamá, a mi mamá, llegó a mi consultorio, una mamá con su bebé. El bebé tenía un año aproximadamente. Y pues, como siempre, ¿no? Hola, mucho gusto, Dr. Carrera, y bla, bla, bla. Empezamos a hacer la historia clínica. Pasó todo lo que tiene que pasar en la consulta. Lo revisamos, platicamos. Y hagan de cuenta que en la consulta, bueno, más bien en la revisión, noté que el niño tenía en el área genital la piel muy, muy delgada. Era un niño de tez morena clara y el área genital, las pompitas y el área genital las tenía muy claritas, muy claras. Y la piel, bueno, se sentía más ligera, más delgada, ¿no? Cosa que me llamó la atención, pero se veía muy marcado, muy, muy marcado. Se me hizo extraño. Y bueno, pues ya terminó la revisión. Nos sentamos ahí en el escritorio. Oye, pues todo bien, el peso bien, la talla bien. Todo está muy bien con este pequeño. ¿Sabes qué me llamaba mucho la atención? Bueno, de hecho, le había preguntado cuando estábamos en la revisión. Oye, ¿qué onda? ¿Le pones alguna pomada? Le veo aquí más clarita la piel. Lo veo extraño. Y pues me dijo, sí, doctor, le pongo una pomada. Le pongo su pomada para las rosaduras. Órale, qué extraño, ¿no? Lo veo raro, lo veo de diferente color. Le siento la piel un poquito más delgada. Pues sí, sí, doctor, es su pomada de rosaduras que le pongo todo el tiempo, ¿no? Cada que se rosa. Pasó el tiempo. Ya termina la consulta. Ya estábamos en el, como les decía, en el escritorio. Y analizando las gráficas, todo está muy bien. La mamá estaba muy contenta. Oye, le digo, a ver, préstame o enséñame o dime qué pomada la traes en la maleta. Sí, aquí le traigo la pomadita que le pongo en la pañalera. Traigo la pomadita. A ver, vamos a ver cuál es la pomada que le pones al bebé. Y yo estaba sospechando, dije, híjole, nada más falta que le esté poniendo esteroides, ¿no? Porque los esteroides, los esteroides lo hemos platicado muchas veces. Hay videos al respecto. Les voy a dejar, primero les voy a dejar uno de una historia de que conocí yo a un bebé con pubertad precoz. O sea, tanto que usaban estas pomadas con betametasona, con esteroide. Llevaron un bebé con pubertad precoz a mi consultorio. Aquí les voy a dejar la historia. O sea, le encontré cabellitos y casi barbita y todo el rollo, ¿no? Bueno, entonces me enseñan la pomada la mamá. La leo. Y efectivamente, era la famosísima pomada de la que hemos hablado miles de veces, ¿no? Que trae gentamicina, que es un antibiótico. Trae clotrimazol, que es un antimicótico para matar los hongos. Y trae betametasona. Ay, entonces le dije a la mamá. Oye, no, espérame. ¿Cuánto tiempo ibas poniéndole esto? Me dijo, no, pues no mucho. No mucho, como dos o tres meses. Ok, y le dije, oye, ¿por qué? ¿Quién te lo recomendó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me dijo, no, lo que pasa es que es tradición familiar. O sea, en mi familia, doctor, todos, 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 los niñitos que han pasado por la familia, las abuelas, todo mundo, compra esta pomada. Así me dijo, es tradición familiar. Es una pomada que le ponemos a todos los niños para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Para los piquetes. Yo, a ver, ¿cómo? Sí, sí, sí. A ver, platícame, ¿no? Para los piquetes, para si se rasparon, si les inflamó la piel, este, piquetes de mosco, para las rosaduras, como en el caso de este, de mi hijo. Entonces, yo me quedé así como que, ¿en serio? Sí, doctor, ¿en serio? Pues es una pomada que la llevamos usando en la familia años. Y le dije, híjole, a ver, a ver, te voy a explicar. Ya le expliqué, ¿no? Estas pomadas tienen un componente que se llama esteroide, que puede hacer que tu hijo presente, si sigues, un síndrome que se llama síndrome de Cushing, este, el cual consiste en que, pues le expliqué todo, ¿no? Y les explico rápidamente. El síndrome de Cushing es un síndrome con el cual, si usas muchos esteroides, el cuerpo los absorbe y empieza a tener efectos en el niño indeseados. Empiezan a salir vellos, se le empieza a redondear la cara y bla, 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 ¿no? En la historia que les, que vieron, que les puse hace rato, ahí viene todo muy bien detallado. Afortunadamente, el niño no lo tenía. La mamá se sacó de onda, la noté como enojada con, creo que se la había recetado la abuelita y le dije, ¿sabes qué? Se lo vas a ir quitando paulatinamente porque, bueno, tienen que saber que esto se tiene que quitar paulatinamente porque si no, las glándulas que están arriba del riñón que se llaman glándulas suprarrenales se acostumbraron a recibir y que son las glándulas que producen esteroides, se acostumbraron a recibir esteroides por fuera. Entonces dejaron de producir. Entonces si se los quitas repentinamente, viene un bloqueo y pueden pasar cosas muy feas que pueden llevar a un niño hasta el hospital. Digo, para no hacerlo tan científico el asunto, y entonces ya le expliqué, doctor, que estoy muy agobiada, me siento muy mala madre, no te preocupes, transmítela a tu familia esto y diles que esta pomada ya no la pueden estar usando para cualquier cosita, que es muy peligrosa, por favor, ya le expliqué y todo. Total, se fue, pasó, y esta es la historia de hoy, ¿no? La familia, la familia que le ponía a todos sus hijos y a todas las personas esta famosísima pomada con esteroide a todos sus integrantes. Quién sabe qué habrá pasado con algunos de ellos, ¿no? Algunos bebés a lo mejor hasta algo les pasó y ni cuenta se dieron, se dio la familia, ¿no? Hay una pomada muy famosa que se vende en nuestro país, en México, que yo no voy a decir la marca porque no tengo nada en contra de ninguna empresa ni nada, pero les voy a dejar aquí un video en donde la COFEPRIS, que es un organismo que regula toda la sanidad, todo lo sanitario, todo lo de las medicinas y todo, emitió un comunicado y la Profeco, creo que fue la COFEPRIS, emitió un comunicado diciendo que esa pomada estaba, era muy peligrosa, que por favor tuvieran mucho cuidado, que los profesionales de la salud la recetaran y que no compraras cualquier pomada en las farmacias que te recetan incluso los farmacéuticos, ¿no? Porque realmente estas pomadas son maravillosas, o sea, el esteroide de la betametason es maravilloso, te cura todo, 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 todo. Entonces, obviamente, si tú no sabes, se la pones a tu hijo que tiene ronchitas, que está rosadito, que tiene algo, al otro día o al segundo ya no va a tener nada y dices, pues de aquí soy y se la sigo poniendo, ¿no? Entonces, por favor, no caigan en estos, en estos mitos, en estas tradiciones familiares que son completamente y con todo respeto originadas por ignorancia, no caigan en esto y recuerden que esa pomada, la vuelvo a repetir, la que te venden con tres componentes, clotri, mazol, gentamicina y betametasona, no se pueden usar si no tienes una receta médica o si un médico no te las ha recetado, ¿sale? Espero que les haya gustado mucho el video, vean la historia y vean también el de esta pomada para que complementen la información. Cuídense mucho y recuerden que esas historias se hacen para que todos aprendamos y no hagamos cosas con nuestros pequeños, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye, no se olviden de darle like y déjenme sus comentarios. ¡Gracias!